Yo te extrañaré, te lo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importarte Son los que más invaden mi mente al recordarte Yo que lo pudiera ver en el tiempo para verte en el mundo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más completo que en el poco tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Y así lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Donde existe paz, donde va a embargar, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, pero verte aquí Toma pensar que la vida puede llorar Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Gracias, muchas gracias